Hola, ¿qué tal? La oposición vuelve a reclamar el rescate de la concesión del Álvaro Conqueiro en una concentración a las puertas del hospital en la que también ha estado presente la Junta de Personal. Vemos las imágenes tras los titulares. Linorsa entra en concurso voluntario de acreedores con una deuda que supera los 8 millones y medio de euros. Entre los principales acreedores, su plantilla, más de 1.200 trabajadores repartidos por toda España y a los que les adeuda varias nóminas. Este sábado se celebra el Día Internacional del Libro que un año más el marco ha conmemorado con una suelta de ejemplares para que viajen por todo el mundo. Por cierto, que el Ayuntamiento acepta la propuesta de los libreros de trasladar la Feria del Libro a la Puerta del Sol después de años de quejas y cambios infructuosos. Celta y Athletic de Bilbao, con permisos así del Sevilla, se jugarán la quinta plaza de la clasificación. Faltan cuatro jornadas. La primera este fin de en que ambos se miden a equipos de la zona baja, Granada y Levante respectivamente. Compromisos a priori asequibles, pero veremos a ver qué pasa. Lo dijimos al inicio del informativo, nueva concentración este viernes en el Álvaro Conqueiro para pedir la reversión de la concisión del hospital, una cita a la que han acudido representantes del Parlamento Gallego y también diferentes alcaldes de la comarca, no así el de Vigo. Ana Pontón, Antón Sánchez, Eva Soya o la eurodiputada de Izquierda Unidad, Marina Albiol, en esta concentración junto a los alcaldes de Cangas o Moaña o a representantes de la Corporación Municipal Viguesa para junto a SOS Sanidad de Pública y los trabajadores del Álvaro Conqueiro denunciar una vez más la situación de este hospital en este momento con habitaciones desdobladas, con pacientes de diferentes especialidades en las mismas salas, sin que se aumente el personal y con camas cerradas en el Meixueiro. La mayoría de los casos son muy, muy insuficientes para dar cobertura a todo, porque están metiendo en alas de este hospital todas esas patologías que aparecen y eso no puede ser porque mezclan interna con oncología y cosas así, personal, que no está acostumbrada a tratar esas patologías y personal está muy descontento, evidentemente. Todo cuando denuncian desde SOS Sanidad de Pública, esta es solo una de las patas que cojean en la Sanidad del Área Metropolitana, donde empieza a tambalearse uno de sus cimientos, la atención primaria. Estamos viendo, como se están recortando ahora, servicios también en atención primaria. Ahora quieren recortar médicos en un centro de saúde, en un centro de Vigo, para poñelo en otro centro, en lugar de aumentar profesionais, lo que se están haciendo y moviendo de un sitio para otro, para que parezca que se fai, si de verdad es necesario reorganizar la atención primaria, lo que hay que hacer es dotarla de más recursos. Un llamamiento en esta concentración a la manifestación que SOS Sanidad de Pública convoca para el próximo 12 de mayo, donde pedirán que se revierta la concesión del Álvaro Conqueiro y a la que se han sumado diferentes representantes políticos. Para un bloque nacionalista galego es un compromiso estratégico o rescate de la Sanidad de Pública o rescate del Hospital de Vigo, porque así estaremos rescatando o dereito a saúde das personas. A Sanidad, en este caso de área de Vigo, está firmemente ameazada por los recortes y por las privatizaciones. Imos a apoyar a movilización del 12 de mayo, ímos a estar ahí. No puede actuarse con criterios economicistas cuando se está a fadar la vida a las personas. Y además hay que recalcar que incluso para la construcción de este centro sanitario hay dinero que vino del Banco Europeo de Inversiones y entendemos que el Banco Europeo de Inversiones no debería estar financiando proyectos que, insisto, sirven para hacer negocio. Antón Sánchez de Ague pedía de nuevo la dimisión del actual gerente, ya no por la gestión del nuevo hospital de Vigo, sino por la denuncia de Fiscalía por el caso de la hepatitis C. Marga López de Marea de Vigo apuntaba a sí mismo en esta concentración la ausencia del gobierno municipal. Más cosas. Linors, a la empresa de limpiezas, concesionaria de los colegios públicos y otras dependencias municipales, entra en concurso voluntario de acreedores. La deuda de la empresa con sede en Coruso supera los 8 millones y medio de euros. Entre los principales acreedores, su plantilla, más de 1.200 trabajadores y trabajadoras repartidos por toda España y a los que se les adeuda varias nóminas. De hecho, la plantilla lleva meses protagonizando concentraciones a las puertas del Consejo reclamando la intervención del gobierno local y, en último extremo, el rescate de la concesión para la apertura de un nuevo concurso público del que salga una nueva empresa adjudicataria que subrogue a la plantilla. Y la sección quinta de la audiencia provincial ha condenado a un año de cárcel a los hermanos Alfredo y Manuel Hermida por dejar de ingresar 221.000 euros correspondientes al IVA en la declaración del 2004 en una de sus empresas de seguridad. Se trata de los dos empresarios detenidos el pasado miércoles junto a otras 11 personas por otro caso. En ese caso, un presunto fraude a la seguridad social de 3 millones de euros por mover a más de 3.500 trabajadores de una empresa a otra para evitar así pagar también a la seguridad social. Para ello, habría montado un entramado de al menos 100 empresas a nombres de distintos testaceros. La esperada inauguración del mercado de Progreso ya tiene fecha. Después de cinco años, el próximo jueves, día 28 de abril, aún a falta de algunos retoques, abrirá definitivamente sus puertas. El nuevo mercado del Progreso abrirá sus puertas la próxima semana. Los trabajadores trabajadores apuran los retoques de última hora para tenerlo todo listo para la tan ansiada apertura después de cinco años de espera. Cinco millones de euros de inversión que han permitido transformar un lugar emblemático. 43 puestos de mercado tradicional donde el principal atractivo será la gastronomía. Bueno, si es un elemento promocional que vamos a instalar una cocina, seguramente para la semana queda instalada porque a base aquí vais a hacer degustación, a cocina vais a ser o elemento central do mercado. Todo voy a xirar en torno a alimentación, a gastronomía, nas súas vertientes culturales, económicas, bueno, gastronómicas. Y eso vai ser o xunto coa plazoleta que vai quedar despejada arriba, os elementos de atractivo. O mercado está muy ben comunicado verticalmente, vai desde a plazoleta hasta o garaxe, os ascensores. Hay tres ascensores, un del con capacidad para 21 personas. Varias plantas en las que además del propio mercado que contará con wifi, habrá un supermercado, aparcamiento y un restaurante y cafetería que tendrán que esperar para su apertura posterior donde se sitúa el mercado provisional y donde también habrá mucha cultura. Una vez que se trasladen inmediatamente vamos a quitar todo lo que hay arriba y calculamos que en el mes de junio, a mediados de junio debe estar ya todo expedito y a partir de ahí vamos a hacer la pavimentación de la plaza. Lo vamos a utilizar como un lugar de acción cultural y musical en la zona. En otra de sus plantas, el nuevo gastromercado de progreso denominado Progreso 41 que ofrecerá productos de restauración, conciertos y arte que también van a tener cabida en sus nuevas y luminosas instalaciones. Otro proyecto comercial mucho más grande, Porto Cabral sigue parado, al menos de momento el alcalde no ha hablado con Eurofund Investments, la empresa promotora del mismo porque entiende que hasta que no haya nuevo plan general no se puede hacer nada. El nuevo pegón se está trabajando a buen ritmo, recuerda el alcalde y es probable que pueda estar listo antes de lo que todos pensamos. Todo lo demás depende del plan y por tanto todo está condicionado a la aprobación del plan, el plan entero fue anulado y por tanto la acción en esa zona está anulada con la anulación del plan. Nosotros confiamos en que el plan se pueda reponer a uña de caballo rápido, que eso estamos, y confiamos además en tenerlo listo lo antes posible y a lo mejor antes de lo que algunos piensan y a partir de ahí será el momento de hablar, por ahora sin plan. Santiago Domínguez Olveira, teniente de alcalde por el BNG en el bipartito con el PSOE de Caballero, abandona el bloque nacionalista galego. Domínguez, crítico con la UPG, se ha dado de baja en los últimos días, disconforme con la actual línea política de la formación frentista. Considera que se tiene que acometer un proceso de refundación del bloque, a quien eso sí reconoce que es la mejor herramienta para la defensa de la nación. En este sentido, Domínguez Olveira asegura que no descarta su participación en un nuevo proyecto de futuro que le ilusione y que tenga el nacionalismo como eje central de su acción y pensamiento. Domínguez Olveira dejaba la vida política hace ya un par de años. Y la portavoz nacional del BNG apuntó a quien ya hemos visto en este informativo, se refería así a esta baja de Santiago Domínguez Olveira. Lamento siempre que cualquier persona decida abandonar a militancia política del bloque nacionalista galego. En todo caso, no somos una organización democrática que adopta as súas decisións democráticamente, a militancia que en maíz ordena e que decide cales son as líneas da organización. O bloque nacionalista galego sigue sendo un organización nacionalista, democrática, que defende un proxecto político para as mayorías sociais deste país y sigue sendo un espazo onde calquera nacionalista puede participar y tenga as portas abertas para facelo. La Federación de Libreos de Vigo se ha reunido este viernes con el alcalde con motivo del Día Internacional del Libro que se celebra este sábado. Una recepción en la que, según han manifestado, el regidor se ha mostrado receptivo para que la presencia de los libros en Vigo sea mayor. En la reunión se habló de dos fechas concretas. La del 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, que desde hace unos años, dicen, ha quedado un tanto olvidada y se quiere reforzar. Y la segunda, la de la Feria del Libro, que tras la polémica del año pasado por su ubicación, detrás del marco, lo que repercutió en una bajada considerable de las ventas en este 2016, se cambiará por un sitio mucho más céntrico. Pues finalmente, y según ha acordado, esa Feria del Libro tendrá nueva ubicación en la Puerta del Sol. La sensación que tenemos es que el Consello de la Alcaldía en particular está dispuesto, también el Consellería de la Cultura, por supuesto, a apoyarnos, esta vez sí, sempre que se han presentado las cuestiones espaciais, digamos, o permitan, evidentemente. La verdad es que estamos satisfeitos en ese aspecto. Pues este sábado, decimos, es el Día Internacional del Libro y como cada año el Museo Marco ha participado en una iniciativa de Book Crossing con otros museos de España, una manera de acercar la cultura a los ciudadanos. Este es el octavo año que la ciudad se rinde a la cultura. El Museo Marco participa junto a 56 museos de arte de toda España en un Book Crossing, una iniciativa que consiste en liberar libros por distintos puntos de afluencia de la ciudad para que viajen de las manos de unos lectores a otros. En esta edición el museo ha soltado 100 catálogos. Hay que ir a buscarlos y cazar por ahí los libros. La iniciativa consiste en que los libros tienen un número de registro, entonces la persona que los encuentre tiene que cogerlo, entrar en la página web de Book Crossing Spain y pone el número que aparece en el catálogo. Y entonces eso lo que nos va a permitir es ver cómo el libro va viajando por distintos lugares. Y bueno, hemos tenido de otros años, pues ha llegado un libro a Venecia, otro libro a Brasil y es muy bonito ver cómo los libros que hemos liberado van viajando por el mundo. El fin último del Book Crossing es acercar la cultura a la calle y que los ciudadanos participen registrando dónde está el libro en cada momento y a qué lugares del mundo llega. Hay la gente que sigue la iniciativa y hay otra gente que dice esto para mí. Y entonces eso sí que no viajan los pobres. Pero bueno, lo que sí, la recepción, sí que la gente los coge y los lleva, eso sí. La parte de la identificación, tenemos un poco de todo. A ver si este año se animan y lo hacen como es correcto y podemos ver por dónde viajan, claro. Recuerden, si encuentran un libro con este identificativo, no olviden participar y dejar que este continúe el viaje. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un concurso para ayudar a divulgar la figura de Rosalía de Castro al tiempo que fomentar la creatividad de nuestros escolares. Un test para comprobar cómo está también el pulso de la creatividad de la moción de Galega es realmente sorprendente a todos los niveles, increíble, que se hace de alguna forma también confiar en el futuro, con esas gran sensibilidades que hay, esa capacidad creativa. Y después, además, la obra que recolhe los previados también se presenta en el acto central de la fundación, que es el 15 de julio, que es el aniversario de la muerte de Rosalía de Castro, alí en la horta de Rosalía, los rapaces premiados vuelven a recitar los seus trabajos al lado de otros e otras poetas ya, bueno, pues consagrados. El duelo por la quinta plaza entre Aleti de Bilbao y Celta de Vigo, con permiso, eso sí, del Sevilla, en cara a la recta final. Apenas restan cuatro jornadas para la finalización de la competición y Bilbaínos y Vigueses marchan igualados en la tabla con 54 puntos. Ambos tienen compromisos esta jornada contra equipos de la parte baja de la tabla. Los nuestros se medirán el lunes aquí en Balaidos a Granada, equipo que pelea por evitar el descenso. Ahora mismo está fuera de él por apenas un punto. Más fácil o difícil, según se vea, lo tendrá el Athletic, que se mire el domingo ante el colista de la tabla, el Levante, al que no le vale otra cosa que no sea puntuar si quiere todavía soñar con la permanencia. Así pues, Celta y Athletic son rivales que tienen unas competiciones parejas este fin de semana. Ninguno de los dos se puede, por tanto, permitir ningún tropiezo. Además de que, recordemos, en Sevilla está pisándoles los talones. El Liceo Marítimo de Boaz ha acogido este viernes una conferencia a cargo del regatista holandés Buter Berbrak. Berbrak fue miembro de la tripulación del Team Vestas Wind, uno de los barcos participantes en la última edición de la Volvo Ocean Race, que sufrió un accidente durante la segunda etapa de esta vuelta al mundo a vela, en la que pasaron de pugnar por el liderato de la flota a luchar por la supervivencia cuando el velero encalló en medio de un arrecife en mitad del Índico. Lo están viendo. Una isla, por cierto, que no aparecía en los mapas. Bueno, una historia de superación, afortunadamente con final, feliz, y que acabó reflejada en un libro que ahora presenta. Cuando ocurrió el desastre, lo mejor fue cómo trabajamos en equipo. Eso es muy importante en medio del océano y se pueden aprender muchas cosas. Cuando volví a tierra, un amigo mío que trabaja en aviación me dijo que no me preocupase porque estas cosas pasan constantemente y que lo que tenía que hacer era escribir y compartir esa experiencia y los errores que cometimos para que no vuelvan a ocurrir. Eso fue lo que hice. Fui al monte para escribir el libro y ahora estoy aquí de vuelta para que la gente lo pueda leer. Nos vamos, lo hacemos con la música de Miguel Costas que vuelve con un nuevo disco bajo el brazo No me cuentes tu vida. Lo tocará esta noche en la sala Master Club. Nos vamos de fin de semana. Recuerden, como siempre, más noticias en la página web www.radiovigo.com así como en el 100.6 del dial de la FM y el 1026 de la Onda Media. Lo que va a encontrar la gente son canciones para olvidarse de los problemas, ¿no? De ahí un poco el título No me cuentes tu vida y es un disco para, bueno, que está prácticamente hemos trasladado todo lo que hacemos en directo al estudio. Bueno, empezamos aquí en Vigo, empezamos en casa, ¿no? Y mañana en Coruña, porque también la... Bueno, prácticamente la mitad del grupo es de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezaremos a tocar por todos lados. Yo siempre pienso en el presente, ¿no? El futuro no existe porque nadie lo puede vivir, creo. Y lo único, lo que digo, siempre que este disco nos dé para grabar el siguiente, ¿no? Y seguir viviendo de la música, que a estas edades, pues ya es suficiente. Sin grandes lujos, no necesito yates, ni helicópteros, ni nada de eso. Pero poder grabar otro disco y seguir tocando, que es para lo que estamos. Por ti, si yo estoy aquí, es por ti, por ti, por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!